Hola que tal a todos nuestros camaradas Este es uno de los radios que podemos construir aquí en MrXCVShop Si quieres algún tipo de información sobre el precio o disponibilidad de estos equipos Te invito a que te pongas en contacto directo con nosotros Al número de teléfono 619-454-2902 Este número también tiene Whatsapp Y nos puedes mandar un mensaje por ahí Un audio, pero más rápido Una llamada y te atenderemos con gusto Disfruten el video Hey que tal a todos nuestros camaradas Aquí los saluda el Junior Y en esta ocasión les vengo a presentar este que es el nuevo RCI 2950 CD Como muchos se habrán dado cuenta En las semanas anteriores estuvimos rifando este radio Este radio es el que se ganó nuestro compa Manuel Peña Y se va a ir a hacer ruido hasta la parte de Arizona Como pueden ver este radio tenemos el teclado con los colores de la bandera de México De igual manera en la parte de abajo tenemos 6 llamadores de salida Y un switch extra el cual controla el tiempo del Roger Bip Todo esto acompañado de sus accesorios originales de Ranger 2950 Otra modificación importante que se le hizo a este radio Como pueden ver aquí en el selector de canales tenemos un eco integrado Ya que estos radios originalmente no tienen monitoreo o topback Y tampoco tiene eco Así es que en la parte frontal le instalamos el eco con una perilla en color negro Seguimos manteniendo todos los controles en frente No perdimos nada y no hicimos perforaciones en los laterales del radio Que es donde normalmente instalan los ecos En la parte de abajo como les mencioné hace rato podemos ver Vamos a probar el Roger Bip Encendemos el Roger Bip Y lo ponemos en... Tiene 3 pasos para 3 configuraciones de Roger Bip original Alargado Y mucho más largo Esto es algo de lo que se hacía con los 2950 Los de primera generación que le alargaban el Roger Bip Esto es para darle un toque nuevo Y que la raza que sigue buscando estos radios Pueda encontrar un buen reemplazo en estos radios completamente nuevos Los cuales como podemos ver ya tiene el frente El display con la tecnología diferente El cual podemos verlo desde varios ángulos Y nunca perder la información que tenemos aquí Como sucedía con la primera generación De igual manera podemos ver que los colores En el caso del canal o la frecuencia Son azules Tiene combinación con verde Incluso la barra La barra lateral aquí que nos indica La recepción y la transmisión Es en color verde y rojo Bien, vamos a escuchar los llamadores Ahora los llamadores de salida Este tiene llamadores de salida Lo que es el arrastrado El famoso arrastrado martilleo de los 2950 De igual manera el clásico Roger Bip de 2950 Y tiene cuatro que son combinaciones de BC200 Y el sonido de arrastre Este es el número uno Vamos a cambiarlo Ahí está el sonido de arrastre También tenemos las BC200 Este es el número cuatro El número cinco Vemos como perfectamente se puede hacer el jugueteo Vamos a cambiar al número seis Podemos regresar a los más clásicos EO, probando Ahí está, con eco Hola, ¿qué tal? Y este es el 2950 Que estuvimos rifando Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima